Hola que tal amigos saludos especiales a todos nuestros suscriptores en la página del youtubero salvadoreño nos encontramos este día en lo que es el mercado de que saltepeque básicamente vamos a hacer un recorrido en esta fecha que es 30 de diciembre ya estamos prácticamente a un día de cerrar el año 2016 iniciar un nuevo año y pues vamos a hacer un recorrido en esta oportunidad junto con mi compañero jornada flores detrás de cámaras para ver cómo se vive el ambiente previo al 31 de diciembre cuando se celebra pues el fin de año y como la gente pues se aboca a este lugar a comprar fruta a comprar verdura a comprar este los preparativos para el pago para el pollo y pues básicamente pues hagamos una idea de cómo es el comercio nocturno para esta fecha de cierre de año acompáñenos bueno a espaldas de mi compañero jornada flores está un supermercado que básicamente es el que los la mayoría de salvadoreños pues visitan pero algo inusuales que para esta fecha a esta hora les comento amigos son las 10 de la noche 10 16 de la noche este y el mercado o si lo podemos llamar supermercado verdad el market de quesaltepeque para muchos amigos este se encuentra abierto con la edad todavía hay esta apertura bueno vamos a hacer un paneo de las instalaciones de lo que es el supermercado que visitan los la mayoría de quesaltecos a esta hora ya que como les comento es muy inusual que a esta hora de la noche pues se encuentra abierto pero igual estamos al cierre del año estamos para finalizar el año 2016 y pues muchas personas se hacen presentes aquí al mercado a comprar a ver que pueden hallar a un precio un poquito más cómodo porque el día de mañana normalmente jornada los precios como que suben un poquito verdad jornada no sé si hay que aprovechar hay que aprovechar así si ustedes como ya última hora a última hora los salvadoreños tienen que pasar factura con la cartera y ver qué podemos adecuar en el bolsillo para pasar una noche prácticamente en familia divertida sana y por supuesto que haya que comer no falta mi estimado jornada te comento ya todos los amigos no falta las amistades que siempre lo invitan a uno verdad así que hay que estar pendiente por ahí con la fruta para darle una pequeña idea amigos que nos ven a través del youtuber salvadoreño hay fruta en abundancia pero también hay mucha mucha verdura muchos productos básicos que se ocupan para la sopa para bueno hasta para el pollo así que vamos a aquí como con la edad viendo cómo está la situación en el mercado de quesatepeque el vídeo pues compras nocturnas vamos a ver qué encontramos acompañados mirad bueno por acá nos encontramos en una zona donde está la fruta estamos observando pues que hay compradores que se han hecho presentes acá y este básicamente pues también hay este verdura para acompañar pues el pollo de la noche hola que tal muy buenas noches Pedro Figueroa a mucho gusto estamos haciendo un reportaje acerca de las compras nocturnas acá en el mercado que tal que han encontrado acá este para llevar ya para el trinca y una verdad manzanas uvas neos melones hay de todo un poco con quien tenemos el gusto con María de los Ángeles Flores María de los Ángeles y el compañero es mi hijo Leonel Avisalda mucho gusto Leonel nosotros estamos haciendo un vídeo para el youtubero salvadoreño a través de este vídeo este vídeo lo van a ver muchas personas en Estados Unidos están interesados en saber cómo compran nocturnas acá en Quesatepeque así que coméntenles invítales también a los demás amigos para que vengan bueno para nosotros los salvadoreños es muy importante pues en la tarde a veces no queda tiempo por lo que hacer desde el hogar pues salimos en las noches a comprar está un poco más este tranquilo el mercado y encontramos de todo lo que nosotros queramos dijo algo muy importante que está un poquito más tranquilo mañana es un día no se puede ni transitar por acá verdad así que ahorita el precio de la fruta está está racional está así está está normal dentro de lo normal porque nosotros le dimos rebajo a los caballeros y nos dimos rebajo y si se ha hecho y si mire comenta nos dice que nos estaba llamando mucho la atención que el supermercado también a nuestras espaldas sí sí hasta dicen que hasta las 11 de la noche también es un beneficio para la ciudadanía pues porque la verdad la cosa es que hay mucha gente que todavía está trabajando entonces ya vienen tarde de trabajar y aprovechan pues la noche para venir a comprar eso para que a esta hora ya no encuentran mucho ya sí sí pero pero sí está abierto y podemos adquirir lo que nosotros deseamos ok perfecto bueno les agradecemos por su tiempo y esperamos que pasen feliz un gusto buenas noches bueno ahí tenemos impresiones de personas quesaltecas de muchos amigos que están pues haciendo la compra vamos a preguntarle por aquí a los amigos cómo está la fruta me está interesando mucho el precio y me está interesando también la variedad que tienen si ustedes pueden ver por ahí mi estimado Jonadad hay la manzana verde que es por excelencia la uva la manzana roja tenemos también melón tenemos guineo por aquí mi amigo me va a decir cómo está la situación hola que tal muy buenas noches con quien tenemos al gusto con ángel ángel don ángel coméntenos cómo está la fruta cómo se está moviendo a esta hora de la noche pues ahorita está calmado porque está un poco así pero porque la situación ahora como está ahora no puede venir a comprar la gente la noche a veces como la situación está poniendo algo yo caotita por eso cuéntame una cosa son las 10 de la noche casi las 10 30 se espera más o menos en un tiempo más prudente la gente vende como a veces aproximadamente viene más noche la gente la mayoría viene a comprar la gente la gente ¿estuvieron ustedes presentes el día 23 de diciembre? sí aquí estuvimos aquí estuvimos presentes estuvo bien gracias a dios estuvo bien no hubo movimiento alguna persona que no hubiera aquí jodiendo alguna cosa todo estuvo bien gracias a dios hemos pasado bien la compra aquí en el super selecto también estuvieron bien todo ha estado tranquilo ¿hasta qué hora van ustedes hoy? nosotros vamos hasta amanecer aquí hasta amanecer es posible don ángel que en el amanecer como sabemos que hay muchas personas que también trabajan aprovechan el tiempo bueno mañana algunos van a trabajar otros no porque como es día sábado verdad es el último algunos aprovecharon y también algunas empresas favorecieron a sus empleados pero básicamente la gente si madruga en una fecha como estas a comprar si nos estaba diciendo por ahí doña maría que la gente aquí se lleve si aquí a las 3 de la mañana anda la gente que comprando aquí ya nosotros tenemos que tener como yo por allí vendo pan nosotros aquí a buena mañana estamos vendiendo pan aquí a buena mañana ya para la gente que viene a comprar unos que van a trabajar otros que andan de compra y así unos que vienen de otro país y vienen a comprar con su señora alguna cosa excelente le comentamos que estamos ante la ante nuestro canal el tutorial salvadoreño a través de internet a través de youtube mándale un saludo a todos los salvadoreños a todos los compatriotas que nos ven en estados unidos e invíteles también a los que van a venir a que se acerquen que ahorita hay la oportunidad aquí aquí en que saltepeque tenemos todo gracias a dios tenemos frutas verduras tenemos pan aquí a la orden todos los que vienen de eeuu todos los que vienen de otros países gracias a los ciudadanos que han venido de otros países a visitarlos aquí y esperamos que sean unas vacaciones felices aquí en el salvador siempre así como siempre han habido siempre y así también se espera un año nuevo y un año nuevo que sea feliz feliz año pasar feliz año pues y pues sí que pasémosla bien pues este año y que este otro año que viene la pasemos más feliz todavía así es eso es lo que esperamos es un gusto don Ángel para nosotros muchísimas gracias por su tiempo ahí están las impresiones de cómo se encuentra la situación acá en el mercado me gustaría mi estimado Jonadá que a tus espaldas hagas un paneo acerca de cómo los salvadoreños a esta hora de la noche están trabajando están en la descarga en estos momentos de verdura ahí viene el chile, ahí viene la cebolla, ahí viene el repollo están sumamente ocupados ¿qué tal? buenas noches bien ocupadito ¿verdad? se ve que va a haber bastante movimiento ¿verdad? para esta abertura mira ahí se ve Jonadá ¿qué opinas? ¿cómo está a esta hora de la noche? pues mucho trabajo por lo que veo viene algo cargadito el pica viene algo cargadito Jonadá se ve que prácticamente pues viene bien cargado y la gente pues espera pues con esto poder sufragar sus gastos y poder hacer una venta pues próspera y a la vez pues eso es lo que nos gusta a nuestra gente ¿verdad? que no se achica como decimos a los salvadoreños sigue adelante y ahí está una muestra de ello a estas horas de la noche mi estimado bueno pero vamos a hacer un recorrido más adelante a ver este que encontramos por ahí por acá están los tomates está la zanahoria aquí está el rábano esto si es delicioso mira Jonadá para acompañarlo con el pollito de la noche ¿qué opinas? mira los limoncitos aquí están los limoncitos la lechuga este es el berro este es el berro este es el berro la cebolla bueno hay diversidad vamos a seguir caminando vamos a ver que encontramos vamos a ver que encontramos por acá hola que tal muy buenas noches buenas noches ¿como está? ¿con quién tenemos el gusto? ¿cuál es su nombre? es el berro socorro mucho gusto mi nombre es Pedro Figueroa nos encontramos haciendo un reportaje para nuestro canal en internet acerca de las compras nocturnas acá en nuestro querido Casaltepeque y mira nos hemos encontrado con que usted está con el área de la ropa ¿verdad? coméntenos como está a estas horas de la noche el movimiento está un poquito tranquilo ¿verdad? si ahora ya ya está más tranquilo es poco es poco pero se espera este por lo menos el día usted va a estar el día de mañana aquí también si en el día ok en el día primeramente Dios sea una venta próspera primeramente Dios si esperamos ¿hasta qué hora va usted hoy? o ya se va a retirar ya ahorita ya arreglar voy y nos quedamos aquí pendientes del lugar ¿verdad? porque básicamente se les ha asignado un puesto para poder hacer su venta ok perfecto mire hay muchas personas que se preguntan más o menos en cuanto anda el costo de una blusa de un pantalón más o menos a como se puede encontrar por acá una idea que nos pueda brindar usted veo que tiene ropa diversa pero más que todo para dama ¿verdad? si ¿los precios andan de 5 dólares en adelante? de 3 2.50 hasta 11 12 se acomodan los precios para que pueda este regalar o para que pueda decir inclusive uno mismo o a sus familiares ¿verdad? para que ha regalito se le hace precios precios ¿verdad? la felicidad ah ok perfecto que bendición entonces le comento que nos ven a través de nuestro canal en muchas partes del mundo estas incluidas España, Barcelona, Estados Unidos nos encantaría que de su parte les mande un fraterno saludo como que salteca o si tiene familia en extranjero también si la van a ver que les diga pues básicamente que desea lo mejor para este año puede hacerlo aquí a la cámara sin ningún compromiso pues sí es verdad dándole primeramente dándole gracias a Dios por todo lo que nos ha bendecido en este año y esperando ¿verdad? pues en Dios que nos prepare pues buenas expectativas en este año que esperamos ¿verdad? si Dios nos permite y que también pues todas nuestras familias que están en otros países mi familia y otras familias de este país y todo pues que el Señor pues los colme de bendiciones y que pase un feliz año ¿verdad? y que sea un año venidero de mucha prosperidad para todos para todos ¿verdad? si estamos muy agradecidos con su palabra y les agradecemos mucho por habernos recibido hoy que pase buenas noches y primeramente Dios sea de bendición en este año bueno ahí estamos impresiones muy importantes eh me gusta mucho Jonadad como eh la gente pues siempre está al pendiente de los quehaceres está siempre como decimos a los salvadoreños pues rebuscándose por salir adelante y que buena manera de hacerlo ¿verdad? acompáñenme seguimos todavía Jonadad aquí está un poquito estamos verdes se puede decir estamos verdes en el sentido de que hay mucho más que ver así que hagamos un pequeño recorrido aquí se puede ver los puestos que están preparados ya para temprano se supone que a las 3 de la mañana ya según nos comentaba Don Ángel de las 3 de la mañana en adelante hay muchas personas que ya andan buscando que comprar ya andan bastante pendiente aparentemente esto el día de mañana pues va a ser de de que ya no hay espacio para poder comprar así que a esta hora de la noche hay mucha gente que todavía aprovecha y hasta que hora va dice hasta amanecer hasta amanecer dice hola buenas noches bueno aquí está algo que es muy interesante también encontrar por acá es el pepino mira ahí está para poder acompañarlo en la ensaladita vamos a ver ¿cómo está el pepino? Acora Acora Jason Jason aquí tenemos a Jason ¿qué anda haciendo Jason ahorita? contanos ahorita trabajando ya recargando ya hace poco vimos un pica que trae bastante penduras ah ahí ¿tú estás apoyándoles ahí también? sí perfecto y este básicamente ¿qué es lo que trae ese pica? contanos trae cebolla, chile cebolla, chile papa, de todo nubasa ah ok y la papa más o menos ¿a cómo se comercializa? el quintal no sé ¿lo venden por bolsitas así? por libras un dólar la bolsita la la libra un dólar la libra ok y la cebolla la cebolla cuatro por la cola cuatro por la cola ok perfecto excelente o nada ¿cómo lo ves? pues hay que felicitar a ¿cómo dijiste? Jason Jason que anda trabajando mandarle un saludo a todas las personas que te van a ver en internet por medio de este video un saludo que vengan a comprar aquí y que nos apoyen ¿hasta qué hora va Jason? hasta la... hasta que amanezca hasta que amanezca hasta que amanezca vaya pero vas a descansar un ratito ¿verdad? para mañana no vas a descansar no vas a descansar ¿te alpilas ahí en el día? ¿cómo va a estar la cosa? no no hay problema ¿ya te acostumbraste? vaya perfecto ah pues te felicitamos te felicitamos porque estás con todo ¿viste? dale no te queremos quitar más el tiempo excelente ahí estamos fabuloso ¿verdad? imagínate con una edad cómo podemos encontrar también a los muchachos que están apoyando a sus papás a sus familias desde bien pequeños desde bien pequeños así que eso pues a mí me llena mucho de emoción pero también este digo imagínate de alguna forma mira ahí están las papas la yuca chile zanahoria la uva aquí está la uva que no va a faltar la manzana mira acuérdate mira haceme un favor recordame si la uva es cuando dice aquella famosa canción de 5 para las 12 ahí es que se ocupa esto yo no estoy muy seguro no 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 sé ahí sí no tenemos que averiguar tenemos que averiguarnos ¿verdad? porque esto es lo que más se mueve también para estos días para estos días es lo que más consumen bueno mira aquí hay francés francés todavía allá está la ropa mira la ropa aquí hay otros puestos que también ya están reservados aquí hay mira él como que ya lo conocemos mira sí aquí está saludos don ángel bueno pero estos puestos básicamente son de ropa aquí están también algunos puestos que ya estaban predeterminados vamos todavía a la mitad del camino mira ya que están vendiendo también si no me equivoco esas que están haciendo ahí son baleadas y pupusas digo yo pupusas son mira pupusas si son vaya entonces hay un mercado diverso hasta para la gastronomía para el consumo veamos más abajo que podemos encontrar y aquí ya está algo lleno ya mira anda ay anda anda unos ojos ah también anda aquí hay hay ya vamos a ver qué es lo que hay aquí aquí también dicen que anda con los puestos aquí está una señora ya preparando los rabanos vamos a ver hola qué tal muy buenas noches buenas noches qué tal cómo está ah bien por aquí mire y ustedes bien gracias a dios mi nombre es Pedro Figueroa como se llama usted mi nombre es Máxima Aguilar Máxima Aguilar qué gusto verle por acá sí igualmente estamos grabando unas imágenes acerca de cómo se encuentra nuestro pesante pequeño a esta hora de la noche preparando la gentecita verdad así es sí coméntenos cuánto vale eso vale un veinticinco centavos veinticinco centavos es el rábano verdad el rábano sí ok perfecto y qué más tiene aparte de todo esto mismo todo esto que vamos a sacar sí sí cebollita tomatitos lechuguitas florecitas y pepinito ya listo para amanecer ya listo y usted hasta qué hora van hasta ahorita sin dormir nada sin dormir nada no hasta mañana si dios quiere ah ok perfecto sí porque hay que cuidarla hay que cuidar verdad aquí se va a mantener usted aquí se va a mantener hasta que hasta que dios aquí nos permite estar no no pues sí hasta hasta en la mañana y dios quiere aguantar solo un poquito nos decían por ahí otros compañeros sí que este mañana aquí está súper lleno todito ahorita básicamente usted por cuánto tiempo tiene de venir aquí al mercado y estar con su de estar trabajando aquí sí sí tengo 42 años 42 años de vender en aquella galera que ahora no es igual como era antes ah ok siempre en el rubro de verduras siempre en esto siempre en esto en eso cría a mis hijos ok y les doy un poquito de estudio mire que excelente coméntenos este la gente si hoy es 30 y a esta hora de la noche son las 10 35 exactamente en la madrugada se ve movimiento de personas en la madrugada ya buscando este producto en la madrugada no más o menos de qué ahorita todavía están pero ya en la madrugada no no que este ya comienzan como de las 9 del año pero como a las 10 está lleno a las 10 está lleno sí a las 10 está lleno a comparación este ya que nos dice de que hubo usted estaba aquí también siempre el día 23 previo a la navidad el 23 aquí estuve igual como estoy actual y el 24 estuvo algo regular estuvo algo regular si estuvo algo regular no le voy a decir bien bien pero terminando uno la venta es cierto que está regular aunque gane más si más o menos pues si más o menos porque también como está todo barato si hay que dar baratito por lo menos mire por el momento los precios se mantienen si mire 50 centavos mire que era un dólar el año pasado porque valía 30 el tomate está bien hermoso verdad está bien chulo aquí lo podemos ver está bien grandecito así que la invitación está muy limpiecito muy limpiecito la invitación está hecha para todos los que van a ver este reportaje de que le llamen a sus familiares y que aprovechen también aquí a venir verdad mándenles un saludo le comento que nos ven a través de internet muchas personas en el extranjero muchas personas allá del otro lado del charco entonces hay que mandarle salud a ellos dígales a ellos que les manda un saludo pues les mando un saludo y un buen abrazo a los que viven en otros lugares verdad que si y también a todos los pesanteros que se vengan a todos los pesanteros que se vengan a todos los pesanteros que se vengan que vengan a acompañarlos ok le agradecemos mucho por su tiempo oiga igual muchísimas gracias al fondo se logra ver también que hay pupusas fíjate que me llama mucho la atención son como comentábamos hace un par de minutos las 10.35 y hay gente de acá que está buscando que comer porque no las famosas pupusitas con Adán bueno acerquémonos a ver cómo está el movimiento por ahí vamos a ver qué logramos captar vamos a ver qué logramos captar con nuestra cámara por acá te huye la gente Peter si, si, eso huevo es que tienen algo es que ya es la hora de poder buscar algo ahí están las pupusitas de queso pupusitas de vuelta hola hola que tal mucho gusto, buenas noches hola ahí está también el melote esto lo acompañan también para el arroz la noche todo fresco Peter todo fresco así que nos vamos a quedar con un par de imágenes del mercado con Adán que llevan por ahí bueno esto está lleno Peter ya esta están preparando mira aquí somos que como que va a haber algo ah darte Peter acepte un poco acá porque aquí viene nuestro amigo que vimos hace un par de notas ahí está con el pepino ya preparado ya preparado y seguimos y y vay 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 la iglesia de la parroquia San Juan José siempre las cercanías del mercado de quesaltepeque ahí hay fruta y Aquí estamos en la zona de la sandía, mira esas sandías como se ven, están bien grandecitas. Vamos a ver más abajo que podemos encontrar. La jícama, Peter, la jícama. Aquí están los plátanos. Fíjate que no veo jícama. Mira, ¿y eso qué es? Sí, mira, por aquí está la jícama. En el video de la jícama, ¿te recordás? Veíamos de dónde es prácticamente. ¿De dónde la trae? De dónde es que la trae. Pero esta no sé de dónde la trae. Esta jícama está bien jugosa. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cuánto vale la jícama? De esa tres por el dólar. Tres por el dólar. Y tú te vamos a comprar, ¿o viste? Porque me interesa. Se mira dulcita. Se mira bien dulcita. Mire, estamos haciendo un video reportaje a través de nuestra cámara para el internet, a través de YouTube. Y nos encanta ver cómo está el movimiento acá en nuestro Quezaltepeque. ¿Con quién tenemos el gusto? Yo me llamo Ángela. Ángela, mucho gusto. Mi nombre es Pedro Figueroa y mi compañero en cámara, Juan Adal Flores. A mucho gusto. Coméntenos, ¿usted se dedica básicamente solo a la fruta? Sí, a la fruta. ¿Cuánto tiempo tiene usted de dedicarse a la venta de frutas? Como unos 35 años. ¿35 años? Sí. De ese tiempo acá, ¿cómo ha visto usted básicamente en precios? Se ha mantenido siempre, son variantes. ¿Para estas fechas, cómo el precio no se incrementa demasiado? No, casi que a los mismos precios. ¿Qué es lo que más se vende en concepto de fruta? ¿Qué es lo que más, o lo que usted dice, esto se me acabó, rapidito? Lo que más, bueno, ahorita en la época navideña lo que más se vende es la uva y la manzana. La uva y la manzana, ¿verdad? Sí, la uva y la manzana, sí. La, este, básicamente, veo esto. Es en mora para fresco. Mora para fresco. Sí. ¿Las fresas se mueven también bastante? Sí, la fresa sí. La fresa, ¿verdad? Sí, se mueve la fresa porque la gente ocupa para el pasteles. Para hacer pasteles. Para hacer los huevos, para hacer cualquier cosa. Un licuado. Los licuados, para mí. No me siga contando que ya me dio ganas de un licuado. Y mire, veo que también tiene aguacate. Mira, mira, mira. Tiene manguito. Tiene manguito, guayaba. Kiwis. Kiwis. ¿Dónde está el kiwis? Ahí está enfocando mi compañero el kiwi. Excelente. Hay una gran variedad, entonces, por acá, de fruta, ¿verdad? Le comentamos que hay muchas personas a través de este video que la ven en Estados Unidos, la ven en Barcelona, la ven en España, la ven en México. Australia. La ven en Australia. Y, por favor, le pedimos de que los invite a ellos a que si tienen familiares por acá, en nuestro querido Casaltepeque, que les llamen y que vengan aquí a su lugar a poder comprar y consumir del producto que usted tiene a la venta. Así sería bueno que vinieran para que nos vengan a visitar y gastar y llevar de nuestros productos. Aquí lo vamos a hacer precios también, ¿verdad? Hacerle precios, lo atendiéramos muy bien. Excelente. Entonces, usted básicamente está a un costado de la iglesia, ¿verdad? ¿De la parroquia? Sí, de la parroquia. Estamos aquí, le dicen, la galera. ¿La galera? Sí, la galera. Ok, la galera. Entonces, a todos los amigos que busquen la parte de la galera y pregunten por? Por la niñalita. Por la niñalita. Vaya, por ella me van a preguntar. Y les va a hacer precios. Les va a hacer precios. Y vienen a buscar la fruta. Y solo fruta fresquita. De hecho, se ve muy fresquito. Todo está bien fresquito. Una pregunta. ¿Usted va a estar aquí hasta el amanecer? Sí, hasta el amanecer. Hasta el amanecer. Sí. Ok, perfecto. Hasta el amanecer. Y en relación a la fecha 23 previo a la Navidad, ¿qué tan estuvo bonito? Sí, estuvo bonito. ¿Se vendió ahora? Sí, se vendió, gracias a Dios. Excelente. Se espera que así sea. Primero Dios. Sí, así esperamos mañana. Estamos al cierre ya de este año. Sí, al cierre de este año. Pero Dios primero, vamos a vender. Primeramente, señora, así sea, ¿verdad? Sí, porque esa es la fe de cada uno de vosotros. Es correcto. Es correcto. Qué bueno. Nos agrada mucho su impresión. Y le agradecemos también por su tiempo. Sí, gracias. Ya para cerrar, mándales un saludo de feliz año nuevo a todos nuestros amigos. Ah, yo los saludo cariñosamente a todos los amigos que están aquí en este país y en el extranjero. Porque allá está mi hermana también. Ah, mire. Excelente. Mándale un saludo. Mándale un saludo. Aprovecha la cámara y diga. Saludos a mi hermana, a mis sobrinos que están allá. No son solo uno, son varios. Son varios. Sí, mi hermana vive en Oregon. En Oregon. Sí. Ok, perfecto. Mi hermana vive en Oregon. Allá está. Ya tiene 22 años de estar por allá. ¿Cómo se llama su hermana? Mi hermana se llama María Quintanilla. María Quintanilla. Bueno, especiales saludos para María Quintanilla hasta Oregon y la demás familia que se encuentra, ¿verdad? Qué gusto que nos haya podido recibir. Sí, gracias. Y no dude que la van a ver. Más de alguien la va a ver. No dude. Ahí no se vea si de repente, mira, ahí andaban unos chicos que andaban preguntando por la fruta y la vi en cabal. Ah, sí, me va a decir mi hermana. Te vi, me va a decir mi hermana. Ya ves. Sí, hasta ahora ya no se te hayan acostado todavía, pues. ¿Sí? Sí, porque como allá oscurece ya noche, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces yo cuando estuve allá, me fui el 9 de mayo para allá y regresé el 9 de julio. ¿9 de julio? Sí, regresé. Entonces yo veía que el sol ya casi a la tienda de la noche se ponía. De hecho, nos comentaba algo así nuestro compañero, ¿verdad? Sí. Por allá de que, ¿cómo son de variable las estaciones y el tiempo, verdad? Sí, fíjense que el tiempo ya, por eso es que a uno no le dan ganas de acostarse temprano, porque sale uno a las 7, 8 de la noche, el gran sol. Y el gran sol. Sí, gran solazo allá. Hay una gran diferencia en relación de tiempo, ¿verdad? Sí, es verdad. Entonces por eso es que es bien, bien, bien bonito allá. Allí me gustó. Ok. Sí. Qué excelente. Qué gusto nos da saber de eso, oiga. Sí, sí, sí. Bueno, esperamos que en Dios todo salga bien el día de mañana. Sí, primero Dios. Le deseamos éxito y a la vez un feliz año nuevo. Y que Dios me la bendiga, oiga. Sí, sí, amén. Bueno, gracias. Cuídense mucho. Se lo agradecemos mucho. Vamos a continuar con otras imágenes en el recorrido hacia el mercado de Casaltepecán. Sí, gracias. Gracias. Sí, gracias. Bueno, yo me adelanté a poder comprar a tiempo justamente lo que yo andaba buscando hace un par de días. Me recuerdo, no tuve la oportunidad de acompañarles a la jícama, así que me adelanté con eso. Vean esta jícama. Yo creo que ya el compañero cuando vea este reportaje se va a acordar. Y mira, vamos a darle con todo. Le llevamos aquí a los chicos también a ver para que disfruten en esta temporada de fin de año. Vamos a continuar con la edad, a ver qué podemos encontrar por allá. Siempre en el mercado de Casaltepecán. Qué lástima que Carlos García no nos pudo acompañar en esta oportunidad. Creo que le hubiera encantado a ver. Pero aquí te llevamos una cuanta, brother. Así que tened paciencia. Yo creo que aquí es para abajo, Peter. Sí. Bueno, por acá entonces ya estamos llegando a la parte final del mercado. Estamos justamente a un costado de la iglesia Parroquia San José, acá en Quesaltepec. Les comento amigos, este es el video de las compras nocturnas, acá en Quesaltepec, previo al fin de año. Día 30 de diciembre, año 2016. La hora 5 para las 11 de la noche. Y nos agrada mucho saber que la gente ya se está haciendo presente. Acá, si me ayudas compañero, a hacer unas tomas, veo por acá que ya se están haciendo presente. Vamos a molestar a alguien por ahí, a ver qué noticia acerca de esto. Así que espérame, la vamos a agarrar infragante. Vamos a ver qué es lo que anda haciendo a esta hora de la noche. Ajá, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Acá me encuentro con Estefany, ¿verdad? Sí. Ajá, coménteme qué anda haciendo, Estefany. Pues aquí en las compras. En las compras. Sí. O sea que usted aprovecha la hora nocturna para venir. Sí, así es. Ah, vaya. ¿Y qué es lo que anda buscando? Coménteme, usted puede encontrar por acá. Pues ya, ya solo los pepinos me faltan. Ajá, ¿y qué van a hacer entonces para la cena de fin de año? Pues ahí el pollito. El pollito. Es lo que más, ¿verdad? Ajá. Le agarré sorpresa. Sí. Le comento, le comento a Estefany que nosotros estamos haciendo un video reportaje para nuestros amigos en Estados Unidos, en México, mucha gente alrededor del mundo, hasta en España. Ay, qué barbaridad. Y nos encantaría, este es un video de las compras nocturnas, nos encantaría que usted le mande un saludo a todos ellos y que a la vez invite a los del pueblo de Quetzaltepec a que se acerquen a comprar. Pues les mando saludos a todos y pues vengan a comprar que ahorita está bonito para estar sola, está calmado y es mucho mejor. Mañana no puede ni caminar. Mañana no puede ni caminar. Muchos videos reportajes. Así que con estas imágenes nos vamos a ir cerrando este video y agradecemos a todos por estar ahí siempre presentes. Saludos a todos los que comparten y comentan de estos videos. Será hasta el próximo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!